Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que todos los que pagamos impuestos para que las lacras políticas cobren sus sueldos altísimos rascándose los huevos y se autodenominen trabajadores. Bien, este es el video 2. En este video voy a hablar de dos temas. El primero es la calidad de vida, porque hay una relación directa entre los países más libres y los que tienen mejor calidad de vida. Como vemos acá, los 10 países con mejor calidad de vida están dentro de los 30 más libres. En cambio, si buscas los países con menor calidad de vida, no encuentras nada. Pero creo que no hace falta el dato cuando podes ver la realidad. Por ejemplo, en Cuba están usando carretas con caballos como ambulancia. Y en Venezuela acaban de subir el sueldo mínimo a 2,33 dólares cuando se necesitan 3,80 para comprar un kilo de carne. Les dejo una entrevista con un venezolano que contó cómo se sustentan allá el quilombo político y demás cosas. Está muy buena. El otro tema es la inflación. Aunque casi todos los países tienen controlado este tema, los países menos libres son los que tienen quilombo con inflación. Acá están los países con más inflación. Primero por muchísimo, obviamente, Venezuela, que está en número 179 de 180 en libertad económica. Segundo, Zimbabue, que es 174. Tercero, Argentina, que es 149. Cuarto, Sudán, que es 173. Y el número 20 del ranking de inflación, que es Mongolia, está a 127 en libertad económica. Singapur, que es el primero en libertad económica en 2019, tuvo 0,6%. En Argentina en un mes tenemos hasta 9 veces más que la inflación de ellos en un año. Y eso, que habrán congelado un montón de precios, están cerrando un montón de empresas y están imprimiendo un montón de guita. Eso significa... Así que cuando veas a un zurdo, decirle... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Gracias por verlo y chau.